¡Hey amigos de TechCetera! Hoy vamos a hablar de un tema supremamente actual. Cada vez más vemos que llegan al mercado teléfonos, smartphones y cosas con nuevos chipsets de Mediatek. Por eso invitamos a Amican, él se va a presentar, nos va a contar una vez más qué es lo que hace en Mediatek y entramos de una vez a hablar sobre los chipsets. Hola Felipe y hola a toda la audiencia de TechCetera. Un placer nuevamente estar aquí. ¿Cómo estamos? Estamos súper bien, sedientos de conocimiento y de salir de una serie de dudas que nos hemos cargado en el tiempo. Entonces Amican, empecemos por el principio, por el Recorderis. Hemos visto chipsets Helio de dos tipos, ¿no? P y G. Cuéntanos un poco la diferencia entre esos dos y cómo cambia todo cuando ya hablamos de Dimensity. Bien, bueno, para recordar a todos, empecemos. Un poco para entender cómo van los chipsets o cuál es el pensamiento detrás de un lanzamiento de un chipset específico. Todo va por gamas. Sí, entonces por gamas que finalmente aplica a las gamas de teléfono. Sí, entonces obviamente que tenemos diferentes P, que tenemos diferentes G, hasta tenemos una gama de entrada que se llama A. A. Entonces los números no tienen siempre la lógica de que coincide uno atrás del otro. A veces vas a ver que lanzamos un P-23 y después el P-20 por diferentes razones. De acuerdo. Hasta allí yo las conozco. Pero básicamente en Helio, que es nuestra familia de chipset 4G, podemos dividirla en las dos familias que nombraste antes. La P, que viene de Power, de Poder, y la G, de Gaming. Y entonces en la gama P, básicamente hoy tenemos lo más básico, es nuestro P-22, un caballo de carrera que viene ya un par de años. Vimos muchos dispositivos siendo un octa-core categoría 6, quiere decir LTE con carrier aggregation, soporte de Volte. Y lo bueno es que todos, o la mayoría de los chipsets, tienen el mismo modem. Entonces, si agarramos el chip y los desnudamos, tenemos el modem y tenemos el procesador de aplicación, el procesador central. Que más que nada es ahí los cambios, soporte más de pantalla, soporte de más cámaras, mejor resolución de pantalla, mientras vamos subiendo en la gama de chipset. Entonces, P-22 es nuestro 4G de entrada octa-core y subimos a diferentes P hasta el P-95, que es el premium o la gama alta de 4G. Y el mismo modem, básicamente la misma arquitectura, pero el procesador de aplicativo, el GPU, tiene más procesadores de inteligencia artificial comparado con el P-22. Después, en el tema de Helio, tenemos los G, que es de gaming, que se agregó un software adicional que básicamente viene a ayudar a los gamers que nos escuchan. Porque es importante tener, no es necesario, puedes jugar sin ningún software adicional, pero vas a tener que estar conectado a la electricidad todo el tiempo por el tema de batería. Y lo otro es que gamers tienen, tanto los gamers como los juegos en sí, con la tendencia de juego, pasar de consola o PC a juegos móviles, el requerimiento del tema por parte del cómputo y conectividad es muy importante. Entonces, en MediaTek vimos la necesidad de afinar esta familia a que vea todas las respuestas que necesita el gamer. Conectividad y que no sé si estás en conexión de datos jugando y te entra una llamada, que no se caiga la llamada, ni el juego puedas recibir la llamada. Esa tecnología la llamamos Hyper Engine. Y Hyper Engine también tiene un motor que sabe monitorear la red 4G y la Wi-Fi y decidir cuál tiene mejor cobertura y mejor conexión y mandar tus datos por ahí para mantener la continuidad del juego. Adicionalmente, tenemos otro motor adentro que se dedica a la calidad de imagen. Muy importante para juegos, tenemos el motor de asignación de tareas para sacar mejor provecho en los núcleos. Entonces, P es más de Power Efficiency, G es más de Gaming, que incluye el tema de Hyper Engine enfocado en el tema de Gaming. Perfecto. Bueno, y ahora la pregunta del millón o trillón de dólares, Amicam. ¿Cómo encaja ahí precisamente Dimensity? Porque es tan nuevo que la gente dice, pero ¿cómo lo comparo? ¿Cómo hago? ¿Es el papá de los juguetes o no es el papá de los juguetes? ¿Cómo es? Muy bien. Bueno, un poco de Dimensity. Ya lo anunciamos a finales del 2019. Tuvimos un gran año en el 2020 con más de 45 millones de chipset Dimensity en el mundo. Este año va a seguir creciendo. Entonces, Dimensity, justamente ahí empezamos más por la gama de alta, con justamente lo que tienes atrás, abajo a tu izquierda, el Dimensity 1000. Ese fue nuestro primer Dimensity, que es la familia dedicada a 5G con el modem M70 enfocado a redes 5G sub 6 GHz. ¿Y por qué? Porque son las redes más comunes y las frecuencias más utilizadas en el mundo. Entonces, Dimensity viene a dar, primero de todo, y de ahí empezó a salir Dimensity 800, después salió el Dimensity 700, y ahora tenemos el 1100 y 1200. Entonces, podemos decir que tenemos una gama completa de chipset 5G. Ok, cuando hablo de 5G no significa que solo andan en 5G. El modem es 5G, 4G, 3G y 2G también. Tenemos conectividad también dual de Wi-Fi en 2.4 y 5 GHz y un soporte de cámaras y resolución de pantallas de hasta 120 MHz de soporte de pantallas. Entonces, Dimensity, primero de todo, está construido en la tecnología más avanzada de 7 nanómetros, que es una tecnología ideal para 5G en temas de consumo, calentamiento y desempeño. Por eso se eligió 7 nanómetros, lo que significa para los oyentes que ahora en un tamaño de 7 nanómetros tenemos más transistores que permite hacer más cosas. A la vez, hay que diseñar nuevos algoritmos. Uno de ellos es MediaTek UltraSafe, que es tan sensible que puedes sentir en tiempo real cómo está la red, cómo están las aplicaciones y ajustar el desempeño para justamente ahorrar batería. UltraSafe, ultra ahorro. ¿Qué más te puedo decir de Dimensity? Pero, Amicam, una pregunta o dos bien puntuales. La primera es, cuando hablamos de los nanómetros, ¿sí? Porque muchos fabricantes empezaron en 12, ya vamos en 7 y sigue bajando. La pregunta es, ¿eso cómo me beneficia como usuario el hecho de que sean más chiquitos? Porque, bueno, es como contraintuitivo, ¿no? Uno antes pensaría que entre más grande, más potente, pero no. Bueno, tú sabes, como todo usuario, yo siempre digo, el uso de un smartphone depende, digamos, qué es un buen smartphone. Es ese smartphone que tengas el balance entre desempeño y consumo de batería. Y a nivel de chipset, 7 nanómetros para 5G es la mejor tecnología avanzada. Es los últimos nodos o el último método de fabricación donde esa energía recibe más potencia de desempeño y a la vez ahorros de energía. ¿Qué significa eso? Que tengamos más componentes o transistores. Es que necesito menos externos. Si logro hacer adentro del chipset más cosas, necesito menos cosas afuera. Menos cosas afuera, menos tengo cosas que alimentar con mi batería. Ah, buenísimo. Lo optimizamos ahí energéticamente. Ahora, cuando aparecen las letricas, ¿sí? Como por ejemplo, 800U o creo que es el 1000C, ¿qué significan esas letras? En general es el mismo chipset. Hay a veces variaciones que un cliente específico nos pide un poco más de velocidad. Entonces, lanzamos una variación de ese chipset, digamos el Dimensity 1000, con un poco más de velocidad. Hay clientes, otro cliente que puede requerir que ahora soporte hasta 108 megapíxeles, pero la mayoría quiere 96 megapíxeles. Entonces, podemos sacar una variante específica para un cliente que tenga algunos parámetros un poco diferentes, pero en esencia es lo mismo, el mismo chipset, con algunas variaciones. Bueno, y viendo al Dimensity 1200, viendo las especificaciones y demás, se habla de soporte para fotos hasta de 200 megapíxeles. Eso es una barbaridad. ¿Cuándo vamos a ver algo así en el mercado? Bueno, prometí que este año íbamos a ver en Colombia Dimensity. Creo que cumplimos. De acuerdo. Yo creo que hay un plan para fin de año de que llegue un dispositivo con una marca reconocida. No lo puedo anunciar porque ellos no lo anunciaron, pero se piensa que para Navidad haya un dispositivo con Dimensity 1200. Quería compartir un dato que vi interesante, Felipe. Estaba viendo un gráfico que decía, que habla, el crecimiento del uso de cámara, del smartphone, desde que comenzó el smartphone, digamos el 2010 hasta 2020, fue más de 400% el uso de la cámara. Mientras las cámaras digitales profesionales, el uso bajó casi 90%. Entonces, el tema de fotografía está tomando en temas de smartphone mucho más poder. No es solamente para el usuario común como tú y yo, sino también para gente ya profesional que está dejando las cámaras profesionales y poder usar un smartphone como cualquier otra máquina profesional. Otro dato interesante. Una persona por promedio en el año 2014 estaba en el smartphone o pasaba tiempo en el smartphone alrededor de una hora y media. Hoy, casi siete horas. Sí, Mauricio, está media vida en el smartphone y fuera de eso nos lo pasamos pegado a ello, hasta en el baño, ¿no? También. Es impresionante. Pero bueno, y otra de las cosas que te quería preguntar, Amica, se habla de una inteligencia artificial un poco más avanzada en estos chipsets. ¿Cómo se mide eso o cómo lo siente el usuario? Bueno, esa inteligencia artificial está muy enfocado al tema de cámara y fotografía, ¿no? Es algo que se puede notar bastante bien. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda a grabar videos con mayor detalle. A veces perdemos los detalles en el video, pero acá la inteligencia artificial puede detectar todo lo que hay en la imagen y mejorar la manera de ese video dándonos los detalles. Entonces, otra cosa que nos puede ayudar es a limpiar la imagen. A veces sacamos un selfie y no queda tan bien, pero a través de inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar esa imagen, a grabar, a hacer el brillo, a ajustarlo de manera automática sin que tú necesites ajustarlo. Ok, y esa es la idea de inteligencia artificial en fotografía, sí. Ok, y para los más técnicos, Amica, cuando se habla de Hyper Engine 3.0 y de la APU 3.0, o sea, todo llegó a 3.0, ¿qué diferencias hay de sus antecesores? Entonces, primero de todo, podemos hacer más cálculos que antes. Ok. Sí, entonces, más cálculos quiere decir que podemos tratar más datos y más rápido. Entonces, teniendo un hardware más grande, sí, por ejemplo, la APU Generación 3 tiene un núcleo grande y dos pequeños. Antes era un núcleo solo. Entonces, ahora tenemos más hardware, podemos procesar más datos y nuestra velocidad. Eso se llama TOPS, no me acuerdo ahora inmediatamente la sílaba, pero antes estábamos hablando de dos, dos TOPS, ahora estamos hablando de 2.6. Entonces, imagínate un 30% más eficiente en el tema de inteligencia artificial. Bueno, y otra de las cosas que me pidieron expresamente que preguntaran, y me imagino que si no lo hago me van a jalar las orejas, es, ¿cómo afecta esto a los gamers y a las personas que hacen streaming? ¿Cómo afecta el tener un chipset más avanzado? Bueno, la pregunta suena como afecta mal, pero no. O como los ayuda. Como ayuda, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Mira, hoy, primero de todo, agarramos nuestro último lanzamiento, que fue el Dimensity 900, que fue reciente hace dos o tres semanas. Y comparemoslo con el Dimensity 800, que es del año pasado. Entonces, por ejemplo, pasamos de 7 nanómetros a 6 nanómetros. Ya sabemos la mejora que tenemos ahí, eficiencia y procesamiento. Pasamos de ARM a 76 a ARM a 78, lo último que hay en núcleos. Entonces, de una arquitectura de 4 más 4 a 2 más 6. Se encontró que ahí el balance es mejor con los nuevos núcleos de ARM. ¿Qué más nos permite? Tener una velocidad entre el chipset y la memoria más rápida aún. Muy importante. El chipset va, deja información y lee información de la memoria. También es muy importante. Tenemos también video dedicado o hardware dedicado para el video en HDR. Entonces, creo, y soporte a Wi-Fi 6. El nuevo Wi-Fi 6. Muy importante. Muy importante. Entonces, conectividad tenemos, desempeño tenemos. Soporte a pantallas, últimas pantallas, 120 MHz tenemos. AI tenemos. Grabación de video 4K tenemos. Si quieres hacer tu live mientras juegas, te sale en calidad de 4K. Entonces, creo que tiene todos los componentes, más el tema de Hyper Engine, que es único, enfocado a gaming. Es una plataforma ganadora para eso. Bueno, entonces, en resumen, tiene todos los juguetes y además va a disminuir la latencia, ¿cierto? Ya no vamos a tener que esperar precisamente para transmitir ni nada, porque el Wi-Fi 6 ayuda un montón combinado con esta inteligencia del Dimensity. Sí, bueno, digamos, a nivel de dispositivo estás cubierto. A veces la latencia es de la red también, ¿no? Entonces, aunque tú tengas Wi-Fi 6, a veces el core, la base de la red todavía no está Wi-Fi 6. Entonces, tu velocidad va a ser al máximo que puede proveer la red. Cierto, cierto. O sea, eso es algo muy importante que hay que aclarar. Cada una de las partes de la red, tanto el router como el receptor, que en este caso sería el smartphone, deben ser compatibles y deben tener Wi-Fi 6 para que se complete el ciclo, ¿cierto? Sí, si tienes el router Wi-Fi 4 y tu teléfono Wi-Fi 6, vas a estar conectado a velocidades de Wi-Fi 4. Buenísimo. Amican, solamente nos resta esperar que lleguen todas estas ventajas, porque hemos visto uno que otro Dimensity por acá, pero queremos que el mercado esté lleno de Dimensity. Nosotros también. Y bueno, es paso a paso, Felipe, digamos, ya vimos Dimensity, creo que es el primer paso excelente. Y bueno, la idea de Dimensity de 1200 a 700 es atender a todos los segmentos y todas las diferentes necesidades del mercado. Y esa es la meta. Bueno, y última pregunta. Última pregunta, cuando dices 5G para todos, allá iba yo y es, a nivel de precios, ¿vamos a sentir ese salto del Heal y Val Dimensity o ustedes lo han optimizado tanto para que el usuario no lo sienta en el bolsillo? Todavía hay una, va, hay un Delta, hay una diferencia, obviamente, igual que ocurrió con el 3G y 4G. Digamos que la, yo te puedo decir la tendencia en otros países donde hay más 5G, la tendencia es ya para el año que viene, vas a poder encontrar en Estados Unidos, por ejemplo, teléfonos 5G debajo de los 200 dólares, debajo de los 700 mil pesos, o por ahí, 750 mil pesos. Todavía hay diferencia, pero la idea es que en un par de años 5G de entrada reemplace el LTE. Perfecto, fantástico. Muchas gracias, Amicam, y como siempre, tú sabes, te excederás tu casa, entonces te esperamos por aquí. Un placer siempre volver a casa. Gracias. Gracias.